Estados Unidos y otros 30 países firman declaración conjunta sobre crisis en Venezuela. Estados Unidos y Argentina sacaron adelante este jueves una declaración conjunta a la que se sumaron 29 delegaciones internacionales, entre ellas España, para resolver la crisis política venezolana y conseguir una transición de poder democrática, después de que Nicolás Maduro fuera proclamado ganador de los comicios de julio por el ente electoral que aún no publica las actas electorales. Sin embargo, el documento cuenta con grandes ausencias y su influencia será realmente limitada. Chile, Brasil, Colombia o México optaron por no formar parte de una iniciativa que no incorpora a Francia entre las potencias europeas, ni ningún país asiático, ni tampoco africano. España, que había mantenido en secreto su participación, finalmente accedió a integrar esta declaración conjunta. Concretamente, las 31 delegaciones que lo integran son Argentina, Australia, Austria, Bosnia, Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, la Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. En esta declaración refrendada en un encuentro de alto nivel en Nueva York en los márgenes de la semana de alto nivel de Naciones Unidas, también se pide al gobierno venezolano el fin del uso excesivo de la fuerza, de la violencia política y del acoso contra la oposición y la sociedad civil. Se detallan también los supuestos abusos del gobierno de Maduro y se menciona específicamente detenciones arbitrarias, muertes, negación de juicios con garantías, tácticas de intimidación y represión contra miembros de la oposición. Por otra parte, las 31 delegaciones firmantes también coincidieron en exigir a Maduro la reinstauración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país caribeño y permitir que los seis opositores asilados en la Embajada Argentina puedan abandonar el país de forma segura.